Es baby yo Por favor, no quiero saber nada de amor En serio, no quiero tener una relación La condición, si quieres hacemos el amor Pero sin meterle el corazón Aquí llegó el que hace que se meen DJ Jesús Zarraga Brindemos por ellas Que son las más bellas No por las mujeres, sino por las botellas Brindemos por ellas Que son las más bellas No por las mujeres, sino por las botellas Y por favor, no quiero saber nada de amor En serio, no quiero tener una relación La condición, si quieres hacemos el amor Pero sin meterle el corazón DJ Jesús Zarraga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!